Estamos muy contentos de tenerlos estos días aquí en Durango. A nosotros nos interesa mucho tener no solamente una relación comercial, educativa o cultural con China, a nosotros nos interesa hacer familia con China. Y hemos hecho una gran relación con China. Yo creo que somos uno de los estados de México que más relación tiene con China y estamos a punto de concretar cosas grandes con industrias chinas. Por eso para nosotros es muy importante esta relación que se está construyendo con ustedes para poder concretar ahora, ya que nos visitaron y que conocieron de Durango y que saben qué tenemos y qué somos, ahora sigue a aterrizar los posibles proyectos que se puedan dar de su comunidad en Durango y de los duranguenses en su comunidad. Para nosotros es muy importante su visita, que nos permita pronto, como decía Mr. Hu, el poder aterrizar rápido en los próximos tres años, alianzas comerciales estratégicas, educativas, culturales e incluso de medio ambiente. Yo creo que vamos a poder hacer grandes cosas. Se tuvo un intercambio muy interesante de temas porque viene una gama amplia de empresas. La idea es con una alianza que se esté haciendo con Hubei, que es una provincia, poder hacer un intercambio más allá solo de la inversión de manufactura, sino también que podamos nosotros posicionar nuestros productos en China de nuestros comerciantes duranguenses y que ellos también puedan venir aquí a Durango a hacer lo mismo. Yo no solamente deseo tener no solamente amistad de ambas partes, que de desarrollar economía, todas las relaciones, aparte que privadamente con el gobernador quiere establecer una amistad con ustedes. Yo creo que desde hoy día, ya a través de cooperación con ustedes, podemos realizar, llevar a cabo asunto por asunto, cosa por cosa, proyecto por proyecto. Gracias por ver el video.